Hola, amigos, aquí estamos nuevamente en otro día de pandemia y de guerra, y también después de una noche de Óscares, y algo muy importante también después del 8M, que fue otra vez un día polémico, un día difícil y un día fabuloso en muchos sentidos, un día con muchas promesas y con muchas decepciones, del cual habría que hablar mucho más, pero por lo menos vamos a hacer mención de eso. Hoy lamentablemente no estamos con nuestra querida Mariana H., está adolviendo de algún malestar extraño, de esos que seguramente fue a atrapar en algún rincón recóndito y exótico, de esos por los que ella viaja todo el tiempo. Pero bueno, aquí tengo a mi querido colega Alejandro Borrego, estamos ahora tratando de llenar el hueco, el enorme vacío que deja Mariana con su sesión. Muy bien, muy bien, después de ayer una sesión de Óscaras que estuvo curiosa, todo el mundo se esperaba a lo que ya sabemos, pero creo que nos dio unos indicios importantes de lo que está pasando en el cine, ¿no? Que el cine yo creo que se está transformando a ser algo más, pues más independiente, más fuera de lo que estamos acostumbrados a los estudios cinematográficos, donde arrasó la película esta de Everything, Everywhere, de los metaversos, que no me sé bien el nombre, pero a mí me gustó mucho la película, lo comentamos la semana pasada con Fernanda Familiar y ya, ¿no? No, Fernando Solórzano, Fernando Familiar no ha venido. Digo, Fernanda Solórzano, perdón, 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 perdón Fernanda por confundirla. Y este, bueno, también hoy tenemos la noticia que Kensaburo Oe, no es de literatura japonés en 1994, falleció, este, un, un escritor muy importante de la literatura contemporánea japonesa, este, pero pues así son las cosas. Entonces, Nave, te dejaré presentar a nuestra gran invitada. Bueno, pues sí, ahora sí, ya después de esta breve introducción de Cajón, pues hablar de quién tenemos hoy, ya la ven ustedes, es nuestra querida Tania Huntington, una persona y un talento renacentista al cual yo le tengo un enorme respeto, muchísimo, una gran fascinación por todos los registros, por todos los ámbitos en los cuales ella habita, por todas esas múltiples personalidades que ha sembrado en nuestra cultura con obra interesantísima, desde la literatura, la edición, la pintura, en fin, por no hablar de la radio y hablar de muchas otras cosas que hace, y además por ser alguien que tiene un punto de vista del feminismo que me parece súper importante y que no vamos a negarlo, es el pretexto por el cual también la queríamos tener con nosotros, por su visión de una sociedad más igualitaria, más justa, y la esperanza de que las cosas cambien en este México. Ella, como todos sabemos, ella es estadounidense, pero lleva viviendo en México muchísimo tiempo y es más mexicana que los tamales, ¿verdad, Tania? No sé si más que los tamales, ahí si pusiste la barra muy alta, ¿no? Muchas gracias por invitarme al programa, estoy encantada de estar aquí y pues sí, me gustaría mandarle saludos a Mariana H, decir que te mejores pronto, pronto, y espero que no te hayas contagiado acá en la zona de contagio, ¿no? Pero este, y que sea leve y que se te pase pronto, ¿no? Se te va a extrañar acá, sin duda. Y sí, pues cuántas noticias, ¿verdad? Yo también hoy prendí la compu para ver la noticia de Ken Saburo Oe y muy impactada, porque pues 94 para mí era como un año de mi propia como muy joven adultez, en que, pues claro, llegaba ese anuncio del Nobel y corrías directo a la librería a comprar todo lo que había escrito ese señor en traducción, ¿no? Para realmente empaparte de todos sus libros, su literatura. Y resulta que, pues, es un autor que a mí me gustaba mucho en esa época, ¿no? No lo he releído en algunos años, pero sí, tengo que decir que fui fan, ¿no? Y que me parece como, no sé si la muerte es un pretexto bueno o malo para volver a leer un autor, pero es lo que se me antojó de entrada, ¿no? Empezar con A Personal Matter y las traducciones que yo tengo son al inglés, ¿no? Pero sí, un gran autor, lo que se me dio por tuitear era que a mí me parecía impresionante cómo en varias de sus novelas recuenta escenas muy parecidas y no idénticas, de cómo perdió un ojo en un incidente cuando era niño, ¿no? Y le arrojaron una piedra, o cómo nace un hijo que tiene, que tiene, este, digamos, retos, ¿no? En términos de necesidades especiales, como dicen ahora, ¿no? Y cómo ese tipo de cosas los pone en libro tras libro y pensarías que se volvería un poco predecible o algo así, pero de alguna manera se las conjura para que cada vez te llega como con el mismo impacto, ¿verdad? Y te conmueve muchísimo y opera la catarsis de distintas maneras. No sé qué piensa Snape, pero este... Sí, no, también, un autor con una humanidad muy profunda, muy intensa, y eso es un término, una humanidad es tan vago, tan ajeno, que casi no quiere decir nada, y a la vez para mí quiere decirlo todo, porque es muy difícil señalar cómo las texturas de su literatura siempre tienen que ver con este dolor. Hoy me reencontré con esta frase que alguna vez la había leído antes de que todo autor, en cierta forma, era un payaso, y era un payaso que se podía leer de reír del sufrimiento, ¿no? Y me pareció muy interesante porque sus novelas son como ligeras, pero a la vez manejan toda esta carga de dolor y de angustia. Lo del hijo, como dices, yo no sabía que vivió con él y con su esposa hasta que tenía cuarenta y tantos años, creo, o quizá más, que fue siempre una cosa en su vida, una presencia en su vida que cambiaba, que moderaba todo lo demás, que hacía que lo demás se fuera, se midiera con respecto a ese desafío, ¿no? El desafío de vivir con alguien que tiene estas necesidades, esta carencia, esta forma de ver distinto el mundo. Y, en fin, nada, me hubiera gustado olerlo más, lo primero que sentí hoy, dije, wow, me faltan muchas cosas que no he leído de él, quiero ahora abordarlos, como tú dices, estas cosas son una buena, es un buen pretexto, así como cuando Gernot ganó el premio Nobel, pues dices, voy a leerla porque hay un buen pretexto para acercarme, lo mismo ahora La Muerte lo tomo como un pretexto para reacercarme y reconsiderar a un autor que creo que merece muchísima más atención. Bueno, no sé, pero bueno, hablando de eso, bueno, ¿por qué no hablamos de tu trabajo literario? Empezamos con esto. Yo cuando te conocí, todavía eras, yo creo que una joven inédita, creo. No recuerdo si ya tenías algo publicado en aquellos años cuando vivías en Maryland. Es que la verdad es que sí, tú y yo tenemos ya una larga amistad, podríamos así decirlo, ¿verdad? Y en cambio, Alejandro, estoy teniendo ahora mismo el gusto de conocerlo, ¿no? Así que aquí se conjugan distintos tiempos. Y sí, cuando me conociste en Maryland, yo creo que había publicado traducciones y quizás, pues, poemas aislados, cosas por el estilo, pero no una colección mía, digamos, con mi nombre en la portada. Eso vendría poco después, pero poco después, así es. Y tú, en cambio, pues, yo creo que te había traducido ya a ti cosas cuando nos conocimos, seguramente, ¿no? En persona. Por probable, no me acuerdo, pero probablemente sí. Después sí me tradujiste cosas legales e ilegales, curiosamente. Cosas de las que no podemos hablar aquí. Exactamente, cosas clandestinas de las que no podemos hablar aquí, en ningún otro foro. A riesgo de ser demandado. Pero bueno, eso es lo que menos importa. Pero sí, pues, yo primero te imaginaba como una poeta, ¿no? Eso era como yo te veía. Y de repente fue una gran sorpresa para mí verte escribir también ensayo. Y bueno, también sabía de tus andanzas en la radio y después en la edición. Y más específicamente en la revista Literal, de la cual tenemos que hablar ampliamente. Pero bueno, empecemos por esto. No sé si quieres comentar algo acerca de eso. De hecho, mi formación original fue en teatro. Yo soy teatrera de formación hasta la licenciatura, digamos. Y sí había estudiado también letras hispánicas, digamos. Y creo que, pues, a mí siempre me invadía el espíritu muy teatral de que, pues, ahí lo multipacético forma parte de, ¿no? O sea, no se hace una obra de teatro sin pintura, sin ingeniería de sonido, sin actuación performance, por supuesto, sin guión, sin arte letrada. Y siento que, pues, para mí nunca tuve la sensación de que tenía que elegir forzosamente entre algún nicho. Empecé a pintar en la infancia. Mi abuela, que es adoradísima a quien perdí el año pasado, me enseñó a pintar cuando era niña. Y, pues, yo creo que soy escritora igual que ustedes porque me hice lectora adicta a una edad muy joven. Y, pues, en algún momento esa lectura obsesiva se vuelve escritura, ¿verdad? Se convierte como en obra propia en lugar de obra ajena. La recepción se vuelve creación. Así que, fíjate que en México sí he hecho un poco más de tele pública, radio pública, más que, digamos, actuación por, más que nada, como por exigencias del hogar, digamos. Pero ahora que mi hijo menor se hizo grande, o sea, no se hizo una... Muy grande. Se hizo grande, literalmente, muy, muy grande. He vuelto un par de veces a obras de teatro, a hacer cosas que es como, yo creo que de mis amores más duraderos, ¿no? O sea, es algo que me gusta muchísimo. Pero es que resulta que no tienes que elegir, Neif. O sea, realmente, si Alejandro mañana quiere ser, además, de todo lo que hace, no sé, físico, teórico, pues, puede echarse esa disciplina también, ¿no? Sí, digo, ahí, la verdad es que es, como decía al principio, Neif, eres una mujer renacentista porque haces de todo, ¿no? O sea, como decíamos, empezaste en el teatro, te pasaste a la literatura, hiciste cuento, poesía, ensayo, pintas, haces radio, eres editora, eres traductora. O sea, le haces de todo, ¿no? Entonces, una parte que a mí me interesa mucho de tu carrera es esta parte que también mencionaba Neif sobre la revista, ¿no? Literal Magazine, que, digo, no sé cuántos años exactamente lleve, pero si tú revisas a la gente que ha colaborado con la revista. Primero, me parece que era empresa y ahora es en línea, entonces, pero ha pasado por ahí todas las plumas importantes, ¿no? Y se hace en inglés y en español, ¿no? Es bilingüe, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de esa experiencia como editora y colaboradora. Muy bien. Sí, yo soy algo así en español, sería como una jefa de reacción, ¿no? En inglés lo llamamos managing editor. La fundadora de la revista, a quien admiro muchísimo, es una autora mexicana, libanesa y ahora tejana, que se llama Rosemary Salum, que es de verdad una persona muy admirable. Y fíjense que cuando yo regresé a México, bueno, yo hice un poco de ping-pong en cierto momento de mi vida. O sea, había empezado una maestría en la UNAM. ¿Cómo se acordarán ustedes? La UNAM se fue a huelga y además en los años 90 esta ciudad, la Ciudad de México, se puso muy complicada. Y creo que había muchos de mi generación que como que nos lanzamos para afuera. Yo fui a estudiar el posgrado, entre otras eminencias, con José Emilio Pacheco en la Universidad de Maryland, a lo que ya se refirió aquí, Neif. Y cuando regresé a México, Rosemary Salum ya se había ido a Houston, ¿no? Pero se había Houston con esta inquietud de no querer perder su cultura natal, de mantener un pie de alguna manera en la República de las Letras Mexicanas. Y se le ocurrió que pues en lo que ella veía, lo que percibía en Estados Unidos, era que había una profunda ignorancia. Yo diría que hay una profunda ignorancia acerca de la cultura latinoamericana, acerca desde el canon literario hasta las artes, hasta la política, ¿no? O sea, realmente hay un diálogo de sordos tremendo. Y siento que ella lo que buscaba en un principio era lidiar con eso y también que la revista tuviera letras, pero también artes plásticas, ¿no? Porque muchas revistas excelentes en términos de lo literario habían sido más bien negligentes, digamos, en términos de lo visual. O sea, imagínense, yo así como pez en el agua, me entusiasmé muchísimo cuando supe del proyecto y tuve la gran suerte de tener a un muy, muy buen amigo que ya estaba ejerciendo en la revista como, cuando menos como de diseñador y de editor. Ahora es el editor-in-chief, se llama David Portillo. Y fíjense que da la casualidad que en esa maestría de la UNAM yo tomaba clases con David. Los dos estábamos en un curso que daba Manuel Ulacia, el poeta, quien paz descanse, acerca de, valga la redundancia, Octavio Paz, ¿no? Y entonces éramos amigos desde mi primer año en México, digamos, y cuando regresé a principios de este siglo, David cordialmente me dijo, oye, tú tienes buen perfil para lo que estamos haciendo. Y ahí me inmiscuí primero como traductora y luego colaborando. Y luego, eso, ascendiendo a ser como, pues, como un grupo de este pequeño comité en que estamos en distintas geografías. David Medina Portillo está en Jalapa. También su pareja Malva Flores, la gran ensayista, poeta, que es miembro de nuestro comité editorial. Rose está en Houston, yo acá. Así que, pues, sí, es una empresa ahora digital. Ahora que mencionaron la transición, no sé si les ha tocado a ustedes, pero fíjense que eso sí casi me mató cuando tuvimos que ya enterrar la versión física de la revista y que fuera nada más digital. O sea, ya me acostumbré, ¿no? Pero sí estuvo extremadamente difícil, ¿no? A lo mejor son cosas que se nos irán olvidando con el tiempo. Pero esta transición, esta revolución digital y lo que hizo con las hemerotecas, digamos, ¿no? Las publicaciones de novedades, sí ha sido tremendo, ¿no? ¿No les parece? Sí, durísimo. No, yo, a mí me ha pasado un trabajo y eso que vivo con la digitalidad desde 1985. No, a veces desde el 95 realmente, no voy a exagerar. Pero desde ese momento en que me volví un poco cronista o quise asumirme como cronista de la digitalidad y era un poco un papel celebratorio en mi cabeza. Y más bien ha sido un papel de funeraria, ¿no? Ha sido una cosa de ir viendo esta transición hacia otros medios. Este enterrar, como el enterrar de la revista literal que fue... Yo recuerdo también la decepción primero que sentí, y tengo que decirlo con toda honestidad. Fue una decepción tremenda cuando leía aquello. Bueno, pues ya a partir de ahora ya solo va un papel. Y en tantos otros medios. Pero literal, justamente empezaba yo, y aquí tengo que hacer full disclosure, yo empezaba a colaborar con la revista en ese momento. Creo que me tocó todavía en un número de papel. No estoy ni siquiera seguro, o en dos, o en ninguno, ya no recuerdo. Pero me tocó ya nada más ser de los colaboradores digitales. Y es difícil, es duro. Y siempre piensas en esta obsesión apocalíptica de que en algún momento se va a apagar todo y va a desaparecer todo. Así como en varias distópicas, incluyendo los cuentos alternativos de Blade Runner, que están los pequeños cortos, en los cuales se habla de este blackout, en el cual se pierden todos los registros. Se acabó todo lo que hicimos y que no estaba en papel. Y hasta lo que estaba en papel que no sobrevió, pues lástima. Y lo que fue digital, pues buena suerte para que lo reencuentres, ¿no? Pero así pasa y es una canción bien dura. Y bueno, a ti te tocó ser un poco la timonel, ¿no? En ese cambio, en ese momento tan brutal. Bueno, mira, que lo dices tú, que eres apóstol de lo digital, de lo cyborg, etcétera, ¿no? Y luego los que teníamos como en nuestro lado, la light, ¿verdad? Lo que pasa es que es una dinámica de edición completamente distinta. Los compañeros que estén escuchándonos, que han sido editores, sabrán de periódicos o de revistas o de suplementos, que o identificas un tema o haces una selección que tiene que ver con columnistas y con obviamente novedades cinematográficas como lo que estaban mencionando de los Óscares, por ejemplo, o premios nuevos literarios. Haces como esa selección porque, pues, este tipo de publicaciones siempre tenemos que ser amigos de lo nuevo, ¿no? Para citar a ese gran crítico de la película Ratatouille, Adam Ego, ¿no? Tenemos que ser amigos de lo nuevo, pero había que como planearlo con cierta anticipación porque, como tú sabes, Neve, había que contar palabras, ¿no? O sea, y columnas, o sea, todo tenía que caber físicamente en un campo y, claro, hay trucos de meter una imagen o algo así, pero, pues, tiene que caber junto con la publicidad y, además, tienes que armar índice, etcétera, etcétera. Y ahora todo eso funciona de manera completamente distinta, ¿no? En lugar de armar, digamos, un compendio de textos cada mes o cada tres meses o cada semana, dependiendo del tipo de publicación, ahora es 24-7, o sea, es diario, hay que tener, aunque sea algo nuevo, ¿no? Y es otra manera de concebir, ¿no? De eso, de la acumulación de material, la difusión, la edición, por supuesto, ¿no? Hay ciertas ventajas. O sea, a mí me complace enormemente poder decir a cualquier de mis autores, si quieres escribir dos páginas y son muy buenas, ¿no? Dos cuartillas, te las acepto y si de repente tú eres de los que quieren ocho porque el tema lo amerita, también, o sea, todo cabe. Aquí sí, todo cabe, ¿no? Eso es una... Me gusta como tratar de verle eso, las ventajas, ¿no? Además de lo otro. Y, claro, que en literal tenemos digitalizado ya todo lo que estaba en preso también, así que al menos que ocurra ese blackout apocalíptico que estás vaticinidán, 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 ¿qué duda de las palabras se me está yendo? Vaticinidán, sí. Eso. O Alcacandra, este... Yo siento que, pues, va a ser una manera quizás más ágil de encontrar periódicos del pasado de lo que teníamos que hacer antes, ¿no? Que era ir a unos archivos generales de la nación o a la biblioteca del Congreso allá en Estados Unidos y lidiar con microfiche y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, pero sí hay un antes y un después. Hay un libro que a mí me fascina, si quieren ahorita se los enseño, que es sobre cuando se inventó el tipo móvil y la imprenta, primero en Asia y luego llega a Europa con Gutenberg. Y fíjense que lo que está pasando en términos del colapso de la industria, la desmonetización, la proliferación de noticias falsas o de ese tipo de fenómenos, es muy parecido, de hecho, a lo que sucedió cuando empezaron los libros impresos y pancletos a circular. Sí, yo creo que es parte de la evolución de los medios, ¿no? Y digo, ahí en esta parte que dices que tienes que estar generando contenidos diarios, digo, también es parte de esta evolución, pero también te da chance de llegar a otros mercados, a otra gente que a lo mejor nunca se hubiera enterado de la revista, de Literal Magazine como tal, entonces llegas a otros públicos, ¿no? Ahora, ahí, ahí, este, estaba, hace rato estaba revisando la página de internet y el, digo, tienes a Alberto Chimal, tienes a Cristina Rivera Garza, tienes a Neif, tienes a Malva Flores, tienes muchísimos autores, ¿no? Este, con este mundo en el que no tienes un limitante de espacio, ¿cómo vas, tú como editora, cómo vas seleccionando estos contenidos, ¿no? ¿Qué dices? Oye, ahora, porque ahora sí que el, 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 the sky is the limit, ¿no? Si tú puedes estar publicando todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo vas seleccionando estos contenidos? Lo, lo que diseñamos, y mira, y sé que tiene sus bemoles, ¿no? O sea, no es un sistema, digamos, perfeccionado todavía, era como una cosa rotatoria en que básicamente tenemos a gente que consideramos como nuestros columnistas, ¿no? Y Neif es una de esas personas y como habrás notado ahí, a mano derecha en la página web, viene como la lista de, de estos escritores, ¿no? Y entonces ellos tienen básicamente libertad de proponernos o mandarnos, ¿no? Cada mes, se supone, aunque algunos tardan más y, o sea, menos realmente no tenemos espacio, pero algunos sí tardan más, ¿no? Son más eventuales. Y la idea es concederles bastante libertad, ¿no? O sea, de que mañana si Neif quiere escribir sobre un nuevo recetario de cocina, él está en su derecho de hacerlo, ¿no? Y si quiere escribir, qué sé yo, una diatriba en contra de la reina de Inglaterra, el día de su funeral está en su libertad de hacerlo, ¿no? O sea, la idea es que no vamos a imponer una sola línea, ¿no? Sobre lo que opinan estas personas, sino darles más bien como un espacio, un campo bastante libre, ecléctico y multidisciplinario donde pueden realmente traer a la mesa, así como al estilo potluck, lo que sea de su cosecha, ¿no? Lo que les entusiasme, etcétera. Luego, si está pasando algo, así como acaba de ser 8M, como ustedes señalaron, ahí sí yo aproveché para que una de nuestras columnistas, Miriam Abel Martínez, me dijo, hoy se les antojaría que yo hiciera una especie de crónica, y dije, por supuesto que sí, o sea, adelante vas, queremos leer eso, y está en la página hoy, ¿no? De hecho, el resultado, ¿no? De que ella fue a la marcha, tomó nota, hay fotografías, etcétera, porque eso es coyuntural, digamos, ¿no? Así que sí ha pasado de repente como cuando el señor Naranja estaba despotricando allá en Estados Unidos, ¿no? De repente a mí se me ocurría, oye, tenemos a alguien que puede escribir sobre esto que acabo de decir porque me parece importante que lo comentemos, ¿no? Dado que el perfil de la revista sí se trata un poco de cubrir esta brecha entre Estados Unidos y predominantemente México, pero digamos el resto del continente hacia el sur y de distintas maneras, ¿no? Así que sí es un proyecto un poco vanguardista en ese sentido, diría yo, ¿no? Porque siento que no funcionaría que pidiéramos a cada quien un texto específico sobre cierto tema y con fechas de entrega, ¿no? No sería tan fluido y no daríamos tanta rienda para que nuestros columnistas realmente puedan como pensar en, pues, de qué se me antoja escribir este mes, ¿no? Que es bien bonito, por otro lado. Claro. No, pues, es interesante porque sí, sí, esa vitalidad o esa fluidez que te da la digitalidad, o la posibilidad de publicar, como tú dices, pensando en un auditorio 24, 7, 365 días al año, sí es un cambio muy, muy radical de lo que era planear un número, ¿no? Planear un número, como tú sabes, no era algo que diera un gran dinamismo, era algo bastante estático, lo es aún la gente que aún hace revistas en papel. Pero fíjate, a ese lado tan fluido, tú añades este otro lado, o sea, lo digital añades este otro lado que es tan material, tan físico, tan de meter los dedos en la pintura y los pinceles, y es tu parte como una pintora óleo, si no me equivoco, me parece que todo tu material es el óleo. Y yo recuerdo, le comentaba a Alejandro antes de entrar al aire, aquella vez, yo sabía que tú pintabas, pero era una cosa totalmente atrás de mi cabeza, no lo consideraba como algo, o sea, era muy difícil para mí imaginarte como pintora, y recuerdo una vez fui a la casa a cenar y me llevaste a tu estudio, y veo ese estudio en forma, o sea, no era un hobby, no era algo que hacías así entre llevar a los niños al parque y pasear al perro, sino que era algo que definitivamente formaba parte de tu espacio mental, ocupaba un lugar importante en tu creatividad, y bueno, me parece muy interesante, yo quisiera tener algo para canalizar esa necesidad de moldear el espacio físico, tú lo haces con la pintura. Y bueno, ¿cómo convive entonces esta fluidez, esta dinámica con la pintura? Que al final de cuentas yo veo como un lego, que soy, lo veo como algo muy material, muy físico y muy altagónico, cuando pones en una tela y que trabajas durante meses para llegar a una imagen. Sí, en efecto, sí diría que mi técnica preferida es el óleo, porque me encanta la textura, y me gusta hacer cosas a lenta cocción, un poco en contra de justamente esta histeria de todo ahora, de la nueva realidad digital que tenemos. Pero sí trabajo otros medios, hago fotografía, dibujo, acrílico. Hoy en la mañana pinté el fondo gris de este pato que acabo de retratar en mi cuaderno de apuntes que estaba en el rancho de un autor que seguramente conoces, Chema Espinaza, y su mujer, Ana María, cofundadores de Ediciones Sin Nombre, justamente, ¿no? Ese pato es de su rancho, pues. Así que para mí, insisto, no lo disocio tan fácil una cosa de la otra. Y de hecho me llegó a obsesionar tanto el tema que en algún momento empecé a hacer como una especie de índice de especialmente poetas que han sido artistas plásticos, porque tengo la impresión de que neurológicamente hay algo ahí en conjunto, ¿no? Porque son un montón, o somos un montón, ¿no? De pintores que o... poetas que o escriben o dibujan o hacen pintura, etc. Somos legión, de hecho, es más de lo que uno pensaría, ¿no? Entonces yo, pues, tomando como ejemplo a la grandeza de un William Blake, por ejemplo, digo, ¿por qué no? Y a veces tiene que ver. A veces sí hay como una relación entre lo uno y lo otro, pero muchas veces me siento... Algunas veces traduje una entrevista con Derek Walcott cuando ganó el premio Nobel, el gran poeta del Caribe, ¿no? Que fue pintor también. Y él dijo que lo bueno de ganar un buen premio es que en la mañana podía despertarse y pensar, ¿hoy quiero pintar o hoy quiero escribir? Y como ir haciendo como ese traslado. Sí siento a veces que cuando me canso o empiezo a sentir como el burnout de lo que estoy escribiendo, me ayuda como a cambiar el sombrero y hacerlo de la pintura un rato, ¿no? Pero no es tan deliberado. O sea, los veo como crear es crear, ¿no? Y lo de menos es qué forma va a tomar esa creación, me parece. Digo, está increíble esto que dices de cambiarte el sombrero, ¿no? El sombrero del escritor o el sombrero del pintor o del sombrero del fotógrafo o así, de locutora o de editora, ¿no? Lo que es impresionante es que tu creatividad todo el tiempo es constante, y todo el tiempo está, tu mente está todo el tiempo buscando qué crear y qué salida le vas a dar, ¿no? Que eso está, digo, me parece muy padre. Ahora, quiero regresar un poquito a esta parte del 8M. Digo, yo le eché un ojo a la crónica esta de Literal Magazine. La verdad es que muy bien hecha porque dio seguimiento hora, digo, minuto a minuto casi casi, de lo que iba viendo, ¿no? Entonces, y también oí por ahí a Gaby Barquetín que estuvo reporteando durante toda la marcha y decía que lo que más le había impresionado era la, o sea, lo chavita de las chavitas que estaban ahí. O sea, que eran mujeres muy, muy jóvenes. Entonces, tú, digo, ¿cuál es tu opinión sobre la marcha y sobre el movimiento y que lo estén retomando tan fuerte las jovencitas? Me emociona muchísimo, Alejandro. Yo creo que de los momentos más bonitos que me ha tocado vivir en mi vida adulta fue que durante una temporada daba clases en el claustro y siempre había un momento en el curso en que yo preguntaba al grupo cuántos de ustedes se identificarían como feministas, ¿no? Como sabrán ustedes, la Universidad del Claustro de Sor Juana es un poco más balanceado en términos de género ahora, pero, digamos, en esos años en que yo estaba dando clase ahí era predominantemente mujeres. O sea, sí, sí, definitivamente más mujeres que hombres inscritos y notablemente, digamos, ¿no? Y de repente una de ellas levantaba la mano, ¿no? Y otra medio y luego lo bajaba, ¿no? Porque, pues, eso de feminismo logró, digamos, el latigazo de la segunda ola del feminismo convertirlo en algo mal visto, digamos, o se decía mucho, ¿para qué seguir luchando? Ya tienen todo lo que necesitan, etcétera, ¿no? Payasadas y estupideces por el estilo. Y me ha dado una gran emoción, no solo cuando yo hago esa pregunta esta semana en las clases que estoy dando, se levantan casi todas las manos, ¿no? Incluyendo muchos de los hombres que están inscritos, ¿no? Y empieza un debate muy enriquecido que qué significa ese término para ellos y ellas, ¿no? Sino recibir de repente un correo de alguna exaluna para decir, oye, gracias por plantearnos esa posibilidad que no se nos había ocurrido. Y de repente me da orgullo decir que hoy día yo y mis compañeras sí nos consideramos feministas, ¿no? Así que yo siento que ha sido súper emocionante lo que ha pasado de como 15 años para acá. Celebro muchísimo que sean las jóvenes quienes llevan la batuta. En lo personal no me gusta, escribí un ensayo, de hecho, que se llama En contra de las olas, tal cual no me encanta esta definición del movimiento en términos de olas, ¿no? Porque de repente nos lleva a pensar que uno no tiene nada en común con sus madres o con sus abuelas o con sus bisabuelas, ¿verdad? Pero eso dicho, pues obviamente en México ha habido avances hasta el punto en que yo puedo decir que como mujer en términos de autonomía sobre mi propio cuerpo tengo más derechos hoy día en la Ciudad de México de los que tendría en el lugar donde nací, en el estado de Dakota del Sur, ¿no? Por justamente el retroceso tremendo que ha habido en Estados Unidos en términos de derechos de la mujer y que no para. Hoy día propusieron pena de muerte para mujeres que abortan en Carolina del Sur, si no me equivoco, ¿no? Así que este, ¿qué te puedo decir? Me emociona, me encanta participar en lo que pueda para facilitar, para ayudar, apoyar a las que vienen desde abajo y para que esto sea un mejor mundo para ellas y también pues para ustedes dos, ¿no? Y para mis dos hijos varones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siento que es un movimiento que de verdad es bueno para toda la humanidad, en el rubro que quieras, ¿no? Economía, educación, familia y un largo ETC. Así que me declaro fascinada y contenta. Sé que no todos estamos de acuerdo necesariamente, pero resulta que no es necesario que todos estemos de acuerdo. Qué aburrido, ¿verdad? Si todos tuviéramos la misma opinión acerca de cada aspecto de un movimiento, ¿verdad? Pero yo en lo personal celebro cada vez que veo tumbarse otro de estos mitos perniciosos, como se decía mucho cuando yo llegué a México en 91, que las mujeres no somos buenas amigas entre nosotras, somos competitivas y buscamos sabotearnos mutuamente, o que escuché a un autor, bueno, digo, no creo que pasa nada si lo nombro, Sergio Fernández, que escribió sobre Sor Juana, me tocó estar una comida con él, en que él dijo que no se publicaban tantas mujeres porque las mujeres no saben escribir, tal cual. O sea, mis oídos escucharon a eso. Me tocó mi primer semestre en México ir a la universidad iberoamericana, donde un profesor que creo que prefiero no nombrar, porque lo punitivo no es lo mío, pero lo escuché decir que las mujeres podíamos levantarnos e irnos, porque él estaba consciente de que nada más buscábamos marido y nos ponía diez a todas, ¿no? Pero para qué enseñar. Y eso no es la prehistoria, ¿no? Eso es el año 91. Así que siento que viva el cambio y que se siga logrando. Y espero también poder algún día muy pronto dejar de observar en las noticias que se mueran o desaparecen hasta ocho mujeres diarias, ¿verdad? Eso va a ser motivo para celebración también cuando ocurra. Es absolutamente aterrador lo que se está viviendo en este país. Para los que nos ven en este espacio que se llama Zona de Contagio, que no saben, yo vivo en Estados Unidos desde hace demonial de años, y lo que se vive aquí es espantoso, espantoso absolutamente. Es una cosa totalmente distópica. O sea, ha sido una marcha atrás en todas las conquistas feministas y femeninas y humanas. Es una marcha atrás que va de la mano de los republicanos y que llegó a un momento de lo inverosímil cuando echaron atrás la ley de Roe versus Wade hace un año, dos años. Cuando el aborto era legal en todo el país por ley y ahora cada estado tiene que decidir. Y aquí en este país, cuando se dice cada estado tiene que decidir, es básicamente código para dejar a los racistas, a los misóginos y a los engendros más infames y responsables, imponer las leyes a todos los demás. Y ahora cada día se ve más, ¿no? Se ve más como ahora se quieren echar para atrás la píldora del día después. Y todos los días hay algún golpe brutal en contra de la poca igualdad que se había logrado en todos estos años de lucha. A mí me parece aterrador. Vivo en un estado donde las cosas están un poco mejor y donde por lo menos todo el mundo pega a la heridos. Pero ya lo vimos. Eso eventualmente cambia. Y el avance de las fuerzas más retrógradas es impresionante, ¿no? O sea, nunca pensé que me iba a tocar a mí ver esto. Y para ti que finalmente sientes este país también muy cercano, muy propio, pues me imagino que debe ser doloroso. Es doloroso. No podemos decir que no la veíamos venir porque sí la veíamos venir, ¿no? Pero no quita el hecho de que, pues, la elección básica creo que para todos los que quisiéramos pensar en nosotros mismos como defensores de derechos civiles. Los avances pueden desaparecer de un día para otro, de un año para otro, ¿no? No vivimos un mundo positivista de un orden y progreso constantes, etc., ¿no? O sea, eso es una fantasía, siempre lo fue. Y si queremos mantener, digamos, ciertas bases, siento que tenemos que defenderlas, ¿no? Y de manera constante y vociferante porque lo de Estados Unidos sí los va a acabar afectando allá en Nueva York. No, 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 no puedes, no puedes como claudicarte del resto del país, ¿no? Es realmente, es uno de los problemas. Bueno, muchos de los problemas, como ustedes saben, que estamos viviendo de la violencia aquí en México, tienen que ver, son un resultado directo de las leyes laxas de posesión de armas en el sur de Estados Unidos, ¿no? Lo cual ha propiciado un tráfico de armas enorme hacia acá, ¿no? Así que todo está relacionado, todo se afecta entre sí y creo que pues sí tenemos que seguir como buscando un mundo más egalitario. Porque insisto, o sea, yo cuando escribo sobre Rosario Castellanos, ¿no? Me acuerdo que pues yo y Rosario Castellanos estuvimos vivas los mismos años durante un ratito, ¿verdad? Y ella fue la primera mujer de Chiapas en publicar un libro. Así que eso es historia reciente. Fue la primera en dar clase en la UNAM, ¿no? Así que pues son cosas que sí hay que seguir fomentando y procurando. Ahora, ¿por qué? Y por qué estas jóvenes y por qué tanta buena y fuerte presencia de escritoras, mujeres en las letras mexicanas. Yo en lo personal pienso que tiene que ver con el sistema del FONCA y las becas para jóvenes creadores. Que Nevi y yo tuvimos el gusto de participar como mentores en un turno reciente. Me tocó ver cuándo iniciaron este programa acá. Al principio nunca pude participar porque pues era extranjera, era antes de que me naturalizara. Pero yo veo cómo eso ha creado generaciones muy solidarias entre sí. Y siento que ha procurado muchísimo la presencia de más egalitaria, digamos, en todos los sentidos, de voces y plumas en las letras mexicanas. Proceso que se sigue evolucionando y espero mejorando, por supuesto. Claro. Sí, claro. Digo, yo creo que aquí dijiste una parte muy importante que es esta palabra de evolución, ¿no? O sea, yo creo que nosotros como sociedad siempre que vayamos evolucionando, digo, hay veces que no evolucionamos hacia mejor, pero mientras esta evolución se lleve a cabo y haya voces críticas como la tuya, creo que es por donde el camino que se debe seguir, ¿no? Bueno, este, digo, yo, se nos está acabando un poquito el tiempo, entonces voy a dejar la última pregunta para Ney. No, pues, fíjate, me quedé con un poco de ganas de hablar de la traducción, porque sé que eso es uno también de tus intereses y tus pasiones, y me parece que una persona como tú que has navegado entre dos culturas, has vivido entre dos culturas de una manera tan intensa, ¿no? Porque va más allá de simplemente la experiencia literal y creadora, sino que, como tú bien dices, tienes hijos que viven esta ambigüedad de las dos culturas, tú misma, en fin, eres producto de estas dos culturas. Cada vez que te acercas a un proyecto de traducción, ¿cómo lo haces? Y sería, bueno, me quedo con mucho ganas de hablar de otras cosas, pero por lo menos si pudiéramos hablar brevemente de lo que es la traducción para ti. Sí, con mucho gusto. También lo he pensado mucho últimamente, porque de repente te invitan a dar como un simposio sobre traducción y dices, ah, sí, ¿qué es esto? Te pone como a reflexionar. Y yo como que lo divido en partes. En parte es como cuando tú lees a un autor y sabes que ese autor no está publicado en inglés o se lee poco en inglés, es como un chisme que tienes y que te urge compartir, ¿no? Con todas esas personas. Es así como un secreto guardado que dices, ¿cómo es posible, no? Que no han leído todavía a X o a Y, ¿no? Y que incluso cuando yo no soy la traductora, me emociona muchísimo cuando veo, ah, por fin ya tradujeron a tal autora o tal autor, porque obviamente todo eso tiene una finalidad, más allá de lo estético y lo literal y lo artístico, es muy difícil ser intolerante con una cultura cuando ya la vas leyendo más, la vas conociendo mejor, ¿me explico? Así que eso para mí es emocionante como a un nivel casi, casi de chisme, ¿no? Y luego, por otro lado, yo siento como, tengo razones también muy egoístas, o sea, muy altruistas por un lado y muy egoístas para el otro lado, porque egoístas, quiero decir, pues en el sentido de que traducir es como escribir con superpoderes, ¿no? Es como escribir con una especie de esteroides, ¿no? Aprendes un montón, ¿no? Y lo estás aprendiendo a veces de Borges, si es que estás traduciendo a Borges, o lo estás aprendiendo de Sor Juana, si estás traduciendo a Sor Juana, ni más ni menos, ¿no? Gente con quienes, y aquí cito un poco de una colección maravillosa de ejercicios de traducción de poesía y reflexiones sobre esas traducciones que hizo Pura López Colomé, que se llama Imperfecta Semejanza, y está publicado en dos tomos en la UNAM. Y cuando estaba leyendo esos libros, dije, es como si Pura estuviera de, la producción fuera espiritismo, y podía estar en un seance con Dickinson, ¿no? O con H.D., Gilda Doolittle, ¿no? Entonces yo siento que la traducción es una forma que tenemos de acceder y de ejercer un tipo de escritura, porque a fin de cuentas es una forma de escritura que realmente te enseña más que leer o que tomar cualquier tipo de taller, ¿no? O sea, es un trabajo formidable. Y la gente que lo puede ejercer sé que lo ha sentido. Obviamente, yo creo que de los oficios que practico es de los más complicados, digamos, pero no es imposible, ¿no? La gente, está ese debate eterna de es posible traducir, especialmente cuando hablamos de poesía, porque la gente considera que la poesía está en una especie de altar o templo o algo, ¿no? Y a mí me gusta citar algo que vi en Twitter de la maravillosa poeta Robin Myers, traductora también, fantástica persona. Yo la admiro, la sigo. Deberían ustedes de seguirla también. En que citó a Robert Bly en una conferencia que escribió y él decía que traducible hacía sentir como si estuviera bailando desnudo por medio de una carretera o algo así, ¿no? O sea, no me estoy acordando de las palabras precisas, pero sí te da esa enorme libertad, ¿no? De decir, pues, la responsabilidad, a fin de cuentas, de muchas de las decisiones de escritura ya las tomó una persona que escribe muy bien. Y a mí me toca como la gozadera de ver cómo esto lo puedo expresar en mi idioma natal, ¿no? En fin, no sé si logré contagiarles un poco del entusiasmo de ese ejercicio, pero me encanta. Así que, pues, yo siempre, siempre hago como, pues, mis traducciones pagadas que afortunadamente no me faltan. Sé que estoy un poco a oscuras, pero sí me mantienen las luces prendidas. Y luego también siempre, siempre voy a ejercer como traducciones gratis porque se me pega la gana así de, especialmente en poesía, ¿no? Hace poco hice el de Las nanas de la cebolla de Miguel Hernández porque vi que estaba libre de derechos ya y dije, se me hace que nadie ha traducido esto al inglés, ¿no? Y es un poema que literalmente cuando la doy en clases tengo que pasarlo a alguien más porque me hace llorar. Decirlo en voz alta. No sé si lo conozcan, pero es un poema precioso que él escribe a modo de carta desde la cárcel franquista a su hijo bebé, ¿no? A quien nunca va a conocer, creo, ¿no? Porque se va a morir ahí en la cárcel. Y hacer este ejercicio de traducción, entonces, pues, imagínate, estoy ayudando a la gente a comprender mejor por qué fue tan terrible la guerra civil española y lo que hizo a toda esa generación de autores y artistas, ¿verdad? Que si tuvieron suerte, terminaron el exilio. Y a la vez, pues, realmente me impongo un reto muy fuerte de cómo esto que suena como cancioncita para niños, pero tiene un mensaje tan fuerte como plasmarlo al inglés, ¿no? Así que, pues, eso es... ¿Por qué no hacerlo todos los días si uno puede, verdad? No, pues, fascinante. Nice work if you can get it, como dice la canción, ¿no? No, pues, maravilloso. Mira, ha sido una plática fabulosa. Qué bueno poderte tener, qué gusto. Me quedo con muchas cosas que has dicho hoy, pero me encanta que ahorita te referiste a tus múltiples ocupaciones, talentos como oficios. Todas las artes que practicas, me encanta que te refieras a ellas como oficios, como esta cosa de creación que no tiene que tener un compromiso artístico per se, aunque sea arte, ¿no? Me gusta que no lo llamas las artes que hago, sino los oficios que practico. Y me quedo con todavía más emoción con lo que dices de ver a la traducción como escribir con superpoderes. Eso me parece ya algo fascinante, algo que deberíamos todos pensar en ello. No solamente se trata de poner en otro idioma que sea una monserga de encontrar la palabra adecuada para sustituir a la otra, una mera sustitución de ideas, sino tomarlo como este poder maravilloso para volar o para bailar desnudo en las calles. Estos esteroides literarios son con lo que yo me quedo para despedir de tu programa y para darte las gracias, querida Tania, por estar con nosotros. Ha sido una plática fabulosa. Esperamos tenerte de regreso algún día porque tú das material para muchas, muchas horas de zonas de contacto y de cualquier otra zona. Entonces, gracias, amigos. Chequen nuestros otros programas. Por favor, compartan este. Este es algo muy especial que nos ha pegado por todos lados, por los lados de la igualdad, por los lados de la creatividad y por los lados de la traducción. Y pues esperamos verlos pronto en una próxima episodio de esta cosa que se llama Zona de Contagio. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Tania. Estén bien. Chao. Bye. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.